Hola chicos, estamos en un nuevo video con Martina Vamos a hacer una segunda parte Pero con Martina Di hola Martina Pero ella tiene vergüenza Pero igualmente no va a hablar mucho Vamos a construir la mejor aldea Vamos a construir una mejor aldea Yo te digo cuánto empezamos Pero tú ya no vas a caer Sí, pero hay que poner los bloques primero Vamos a empezar Espera un segundo Yo empezamos Martina, dale, dale Yo me puse la cosa Yo primero te amo que ir acá A un mundo plano A ver, vamos acá Martina se está aquí A un poquito el mundo Ok, ella está en otro mundo, ¿sabían? Después yo tengo que entrar en el mundo Y vamos a ver cuál es mejor, ¿entienden? Yo ya había grabado Un juego de estos así Hoy me pasé yo de aquí A ver, dale Empezamos a construir Nuestra aldea Empezamos acá Creo que tenía que haber puesto otra cosa Pero igual Acá ponemos esto No, pero faltó algo más ¿Qué faltó? Mira, pones acá Y esta piedra Porque también lo tiene Ah, pero eso lo tiene otra cosa Aunque Si quieres usarlo Yo voy a hacer Yo voy a hacer una de esas Viste que la querían en Kragman Bueno, voy a hacer así Porque así me quedó bien Creo, creo, creo Creo, sospechoso Pero normalmente Normalmente Coseto no existía Creo antes Creo, no me acuerdo si existía Esta Eh, viste esa Viste esa piedra Esas piedritas Porque sabía que son piedras destrozadas, ¿verdad? Y cosas Que están de esa forma A ver Uy, se me puso mal la madera A ver, dale Continúa con nuestra Continúa con nuestra Creo que la hice Mucho grande acá Empezamos Bueno, el niño no va a tomar la forma Sí, porque ya Pero ya Después va a tomar más forma Porque Ay, me lo hice muy chiquito Re chiquito lo hice Esperá Leche chiquita Hice una lea chiquita Porque me olvidé Cómo se hacían La mía se va tomando ¿Sí? Y vamos continuando Continuando Construyendo Y rompiendo bloques Porque así se trata Y vamos Sí, ¿vamos grabando? Sí Vamos Continuando Construyendo la aldea ¿Cómo te está saliendo a vos? Fácilito ¿Así se veían? Sí Me parece que la martilla Están siendo las aldeas modernas Moderno Pasado Bueno, ahora voy empezando con Aunque te acuerdas que Aunque no te acuerdas que Estabas haciendo las de Craftsman Sí, las de Craftsman Yo estoy haciendo así Porque estoy haciendo cualquier ¿Qué? Ahora tengo que entrar Pero si se puso así ¿Acaso a vos te apareció un anuncio o no? ¿Te apareció un anuncio a vos? Sí Te apareció un anuncio Ah, ok Y ahora estoy Esto no es mi culpa que te haya ¿Eh? Esto no es mi culpa que te haya aparecido un anuncio Yo no soy el creador de los anuncios Culpa de Culpa de que la doble los anuncios No a mí Y ahora estoy buscando algo que le voy a poner como Martina Piedras 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 No sé por qué te hacen las aldeas y antes Porque me gusta más así Porque las aldeas de ahora son muy tomas difíciles ¿Entienden chicos? ¿Entienden Martina? Pero como ellos saben mucho más de esto Porque yo ya sé un poco de jugando este juego Y la Martina ya lleva mucho tiempo acá en el Minecraft Antes que me empieza a grabar videos ¿No sé si Martina? Que vos ya empezamos a jugar Creo que de esta manera tenía que haber dejado como así Pero me lo borraron Sí, diré que ya tiene mucho más experiencia acá en este juego Un poco de experiencia tiene Porque yo ya llevo acá jugando mucho tiempo Ahora voy a hacer la puerta No, esto no sé tan difícil Pero después de un rato Eso se vuelve difícil Voy a hacer Yo estoy empezando con las casas normales Las chiquitas Las mini aldeas Bueno, yo estoy haciendo así Aldeas, aldeas Construyendo aldeas Y yo estoy buscando como las sodias que siempre tienen Que hicimos una vez con Joná ¿Qué? ¿Qué pasó? Una vez estoy entrego en el mundo de Joná En el mundo mío Y con Joná dentro de mi mundo Y estábamos haciendo una aldea ¿Una aldea a todos? Bueno, no estábamos haciendo una aldea Estábamos haciendo una subida Bueno, como un castillo está así Yo sé Así como algo así Pasión castillo Pero estábamos haciendo una ciudad Ah, te refiero antes de que borrar el juego En Krasman En Krasman Y bueno Joná se quejaba porque me aparecieron Esas cosas que nunca le gustan Las propagandas Las propagandas Si, el servicio de propagandas Propagandas Hay que a la Martina no le salen las palabras No se salen las palabras como José ¡José es peor! Me parece que ahí está hablando en otro video, ¿va, viste? Sí Pero probablemente Siempre dice que es una contería Que no entendemos, ¿viste? Sí, dice cualquier cosa, parece José Así Ay, ay, ay ¿Viste? Y casi muy tan molesto Porque así Y casi Mira, pero no lo entendés vos Cuando dices Es que pero vos no lo entendés Cuando dices eso No No lo entiendo ¿Y te molesta? No Pero ahora Cuando va Cuando 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 ¿Muchas, Martina? Ahora, ahora Conciba a la fonodióloga Ahora Y ahí Y José Y ahora está con la fonodía Ahora está con ella Y su mamá Si ve que Que no hace nada Le quita el celular Digo, porque José Es muy tobago ¿Sabes lo que le falta? ¿Qué? La luz La luz Sí, sabemos que Los ojos secos Son las luces Que Diferentes Yo ¿Vos cómo haces la luz Y vos? Diferentes ¿Vos estás haciendo Iglesia vos? Ok ¿Vos estás haciendo Iglesia vos? Uh-huh Ya Aunque para mí Se me complica mucho Para hacer El sitio que hago En lugar de eso Porque no lo sabía Porque yo hacía un castillo Yo no sé que era un castillo Yo antes Y yo lo hice como un castillo No sé si habrán visto El video anterior ¿Cómo está quedando Martina Para vos? El mío Medio Medio Ya sé Porque estoy haciendo Porque todavía no me salen Las aldeas modernas Que son las de ahora Las que salen Las que están ahora Yo pongo esta Bueno Bueno, continuo Martina Hay que hacerlo rápido Rapidísimo Bueno, voy a hacer Mi última casa De chiquita Pequeña Bebé Es mi bebé ¿Entiendes? Uh-huh Bueno, yo voy poniendo Aquí mirá Me va a quedar Uh-huh Bueno, pero no hace falta Hablar tanto ¿Sabías? O sea, que Ya sabemos que siempre Algunas casas Tienen de Tienen de Madera y de Y de Piedra Yo siempre Siempre las cosas Tienen piedra acá Me acuerdo que Me acuerdo que hace un montón Pero es un video Que no lo subí Que hicimos como Con Joan Y Que estábamos Siguiendo en equipo Con 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 Yo estaba Con Diana estaba Con Con Y yo Andi estaba Conmigo Con Y Estábamos Construyendo Con Una Mansión Y al final Ganó La Diana Porque la Diana Sabe Ganar Sabe Cómo Construir Sí, porque La otra La otra vez Hicimos una Casa Abajo del Agua Yo Mi Hermana Y Mi Prima Catalina Sí Esa Vivimos juntas Porque no sabemos Las otras Y la que ganó Fue la Diana Porque Entramos en el mundo De la Diana Esa Hició una Casa Recheta Encima Y encima La casa Te digo Como Era Larga Tenía Muchos Animales Abajo Del Agua Y al Final Ganó Eso Cos 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 ¿Crees que Grabamos Un video De Quien Hacía La Mejor Mansión Del Mundo Pero Eso Va Ser Difícil Pero Habrá Que Hacer Como Tres Como Tres Partes Como Un Cos Habrá Que Hacer Tres Partes De Tío ¿Por Que? Porque Vamos a Estar Una Antenidad En Unas Mansiones ¿Viste? Estoy Buscando Como Las Cos Que Siempre Tiene Las Cos ¿Los Qué? Tengo Brillantina En Cabeza Me Acuerdo Que Me Me Parecía Un Pitufo A Ver Oh No Pero Esto Es Una Es Una Mini Aldea Por Ahora Después Cuando Vaya Poniendo Las Cosas Ya Ya va Teniendo Forma A ver Continuemos Aldea Creo que Esta Lo puse Mal ¿Para qué Se me Están Escuchando Música Ellos Allá ¿Entendés? Bueno A ver Voy a intentar Hacer una Iglesia Si es que Me sale Yo nunca Hice una Iglesia Bien Uy Me Pasó Algo A mí Me Pareció Ver Una Cara A mí Un Screamer Me Pareció Ver Después Vemos Vídeos Creo Que Iglesia Yo Antes Se lo Puse Como un Huevo De No Es un Bloque Está Prohibido En Minecraft Porque No No Aparece Nunca No Se Pueden Picar Ni Nada A mí Siempre Me Gusta Construir Aldeas A mí Siempre Y Ahora Estamos Haciendo Una Aldea Nice Ahora Que Ponemos Siguientes Bloques Ahora Vamos Vamos Acá Mirá Escalones De Piedra ¿Qué? Mirá Una Aparece Desgraciada Atrás De mi casa Desgraciado Aparece Atrás De mi casa Y Si Y Si Lo Picate Lo De Pegate Un Poquito Más A ver Creo Que Era Así Acá Yo Creo Que Había Algo Así Creo Que Era Martina ¿Verdad? Eso Eso Iba Pone Martina Pero Bro Cos Yo Sé Que Yo Sé Que Pone Martina Muchás Ya Yo Sé Que Siempre Hay Esa Cosa Pero No Hace Falta Que Tú Me Ayudes Eso Es Trampa Muchas Que Hay Que Hay Esa Es Trampa Ahora Las Escaleras Pip Y Pipi Creo Que Está Quedando Bien ¿Verdad? Hay Poco Volumen Acá Frost Por Ahora Se Ve Como Una Aldea Fea Pero Después Ya Va Tomando Va Tomar Forma Esto Y Va Qued Como Una Aldea Bonita Bonita Y Continuamos Construyendo Mi Aldea ¿Qué le ponen Siempre? Una Cosa Que No Conocemos Unos Como Haciendo Bloques Prohibidos ¿Y Que Son Esos Loques El Camino ¿Te Refieres? Si Eso No Es un Bloque Prohibido Se Puede En En El Inventario O Crearlo ¿Sabías Que Eso Se Puede Manualmente Eso ¿Verdad? Que Lo Puedes Crear Vos En La Tierra Que Usen Los Aldeanos No Pero Yo Te Digo Otra Ah Entonces Entonces ¿Por qué Dices? La Reja Que Le ponen A Los Perros No ¿De cuántos Usan Perros? Si Una Vez Una Vez Si Yo Vi Una aldea Que Tenían Unos Ah Pero Está En Un lugar De Nieve Si En Nieve Porque Los Lobos Viven En La Nieve Pero También Viven En En Bosque Para Que No Sepan Chicos 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 Chicas En Mi Mundo Todavía Es de Día Todavía ¿Qué? Vos fuiste Seguramente Seguramente Vos fuiste Vamos a Hacer Segundo Piso ¿Qué? Martín ¿Tenés que ir ¿O qué? ¿Pero Que No sé Que Poner ¿No sé Que Poner? Hacer La Es Mucho Más Difícil Lo Que Pensabas Bueno ¿Crees Que Hagamos Un Video Pero Que Le Hagamos En Equipo Una Más Llembra Que Se Más Rápido ¿Eh? Eh Bueno Que A ver Eh Chicos Le